La crisis del euro es una crisis extremadamente compleja, no tiene precedentes internacionales recientes en países desarrollados y eso complica mucho el diagnóstico y la comprensión de la crisis. Al final llegamos a un diagnóstico, unos problemas que se están produciendo, básicamente una desintegración financiera en el área euro con renacionalización de los flujos hacia sus países que se debe frenar. Si eso no se frena, la deuda es insostenible y para frenar eso hay que acabar con la recesión, hay que estabilizar los mercados financieros, hay que tomar una serie de medidas de política económica. Lo que se ha visto en el mundo después de la gran recesión del 2008 es que Estados Unidos tomó una vía de salida, Europa tomó otra y parece que la evidencia empírica apoya que la vía de salida de Estados Unidos ha sido mucho más eficaz y más acertada. En Estados Unidos se crece, se crea empleo, crece el crédito y hay otra vez una reactivación de la demanda de viviendas y de la construcción de viviendas. En Europa se decrece, hay recesión, se contrae el empleo, se cae el crédito y nos equivocamos. Nos equivocamos anticipando la consolidación fiscal, por lo tanto hay que cambiar la política fiscal. Nos equivocamos con el Banco Central Europeo y su inacción y la falta de proactividad. Hay que hacer una política cuantitativa de compra de bonos como se ha hecho en Estados Unidos, mucho más agresiva, con una cantidad anticipada de antemano, con un plazo y determinando bien qué tipo de activos se va a comprar y en qué segmento de las curvas de tipo se va a intervenir para estabilizar los mercados. Hay países que no pueden pagar sus deudas, hay que reestructurar esas deudas y poner a los países a crecer y si no crecen nunca pagarán y una vez que se reestructuren las deudas hay que recapitalizar a la banca y seguramente a algunas otras instituciones porque van a perder la mayor parte de su capital. Hecho todo eso, además hay que quitar las dudas sobre una posible ruptura del euro, por lo tanto tiene que haber un proyecto hacia más Europa donde todos los países ceden soberanía, asumen parte de las pérdidas porque unos fuimos deudores, otros fueron acreedores y los dos tienen que compartir responsabilidades y pérdidas y dar un mensaje contundente hacia los inversores internacionales de fuera de la eurozona de que esto es un proyecto europeo y tenemos que decir claramente cuántos países van a seguir en el euro y cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos. Hasta que no respondamos esas preguntas pues no volverá la credibilidad y crédito viene del latín de crede, si no nos creen nunca habrá crédito, la economía estará en recesión y lamentablemente estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en la gran depresión, esperemos que haya vida inteligente en Europa y aprendamos de la historia.